La estenosis raquidia provoca una compresión del espacio de los nervios en la columna vertebral. En la parte posterior de la columna lumbar, cada vértebra tiene un orificio que contiene nervios. A cada lado se ramifica una raíz nerviosa que sale de la columna por un espacio en la parte posterior de la vértebra llamado foramen. Normalmente hay mucho espacio para los nervios del conducto raquidio y para que las raíces nerviosas salgan de la columna. Cuando hay estenosis raquidia lumbar, cambios degenerativos como osteofitos pueden comprimir el espacio de los nervios en el conducto raquidio. Los osteofitos y otros problemas también pueden afectar el foramen pues se comprime el espacio para la raíz nerviosa cuando sale de la columna. El dolor, la debilidad o el adormecimiento son síntomas de estenosis raquidia lumbar que se irradian desde la parte baja de la espalda hacia las piernas.